¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos! No corre mal, pero ha tenido una salida de malas. ¡Ay! A ver si tienes suerte. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos Luis! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Claro! ¡Claro! Ahora se da cuenta que te iba callador, ¿no? ¡Vamos Luis! Y va corriendo por Calleo. Torbando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Luis! ¡Venga! ¡Venga Luis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Luis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Luis! ¡Venga Luis! ¡Venga! 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 ¡Gracias!